Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El Ministerio Público está expuesto a innumerables presiones que pretenden desmeritar. Su valor con juicios de valor infundados y campañas mediáticas, de descrito que suelen ser defensas anticipadas, advirtió la Procuradora Germán Miriam Germán Brito. El poder punitivo, por su vocación de excederse, encuentra sus límites claramente definidos en el derecho, que no pueden ser ignorados, dijo la magistrada en el Congreso Internacional de Análisis e Investigación Criminal, realizado por el Instituto Beroamericano de Ministerios Públicos, a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.